Yo soy el metal, me voy a acercar y moriré, se encargaré, moriré Y yo soy el metal, me voy a acercar y moriré Y yo soy el metal, me voy a acercar y moriré Y yo soy el metal, me voy a acercar y moriré Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.